Para todos los presentes, damos un cordial saludo a los honorables concejales, felicitarlos por su puntualidad. Damos un cordial saludo a la doctora Angélica Páez, directora de Talento Humano, a los diferentes funcionarios de la administración, personas que nos acompañan el día de hoy, señor Vargas en las barras, Rodriguito, a todas las personas que de una u otra manera nos ven desde sus hogares por medios de comunicación, a nuestra compañera Giselle López, a nuestro compañero Jorge Niño, a la doctora Marta Milena Mesa Espinel, secretaria del Consejo Municipal, a Glorita, que siempre nos acompaña en estas sesiones. De esta manera, hoy inicio la sesión correspondiente para el día de hoy, jueves 27 de julio, siendo las 5 y 28 de la noche, de la tarde, perdón, tendremos el segundo debate de los dos acuerdos presentados ante la Secretaría General. Agradezco a mis compañeros de la mesa directiva, a los honorables concejales de la Comisión Primera, Permanente de Planes, Gobierno y Programas de Desarrollo Económico y Social, a su presidente, el honorable concejal Félix Darío Tamayo, a los ponentes, el doctor, el honorable concejal José Medardo Leguizamo, al honorable concejal Henry Duarte. Y de esta manera, señorita secretaria, proceda, por favor, llamar a la lista y verificar el coro existente. Honorable concejal Avellaneda Hurtado, Víctor Julio. Honorable concejal Bayona Niño Rafael. Presente. Honorable concejal Benavides Pamplona Mauricio. Presente. Honorable concejal Duarte Henry. Presente. Honorable concejal Henao Díaz Freddy Humberto. Presente. Honorable concejal Hurtado Ortiz Jairo Andrés. Presente. Honorable concejal Iguavita Borges Miguel. Honorable concejal Leguizamo Díaz José Medardo. Presente. Honorable concejal Rodríguez Rodríguez Leónel Alfredo. Honorable concejal Rodríguez Díaz Luis Germán. Presente. Honorable concejal Ruiz Libardo. Presente. Honorable concejal Suárez Pérez Giovanni. Presente. Honorable concejal Tamayo Tamayo Félix Darío. Presente. Hay coro, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Una vez verificado el coro, me invito a todos los presentes a ponernos en pie para entonar el municipio, el himno del municipio de Paipa. Salve, Opaipa, en tu campo de barras, a Colombia la recolocó, que al vigor de tu cíclicas ramas, el dominio prescó su punta. Salve, Opaipa, en tu campo de barras, a Colombia la recolocó, que al brillo de tu cíclicas ramas, el dominio prescó su punta. Tu lugar es cimero en la historia, sigue Opaipa, en tu campo de barras, a Colombia la recolocó, y al vigor de tu cíclicas ramas, el dominio prescó su punta. Señorita secretaria, sírvase, por favor, da lectura al orden del día. Orden del día, sesión extraordinaria, 27 de julio de 2017, 6 de la tarde. Primero, perdón, corrijo, 5 de la tarde. Primero, llamado a la lista de verificación de quórum. Segundo, himno a Paipa. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 008 del 12 de julio del 2017, por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal de Paipa para la vigencia fiscal 2017. Quinto, segundo proyecto de acuerdo del número 009 del 12 de julio del 2017, por medio del cual se autoriza el incremento salarial de la vigencia 2017, y se ajusta la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos de la administración central del municipio de Paipa. Sexto, proposición. Ley del orden del día, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. De esta manera se pone a consideración el orden del día de la plenaria. Por favor, los honorables concejales que estén de acuerdo, levantar la mano, señorita secretaria, tomar la votación. Se abre el campo de votación. Se aprueba con 10 votos, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Continuemos, por favor, con el siguiente orden del día. Cuarto, segundo debate, el proyecto de acuerdo número 008 del 12 de julio del 2017, por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal de Paipa para la vigencia fiscal 2017. Este proyecto de acuerdo, según acta de mesa directiva número 006, fue distribuido a la Comisión Primera Permanente de Planes, Gobierno y Programas de Desarrollo Económico y Social. Como ponente de este proyecto, le correspondió al honorable concejal Henry Duarte, y de esta manera, señorita secretaria, por favor, procedamos a dar lectura al acta de Comisión de Primer Debate. Acta número 004 de 2017, Comisión Primera Permanente de Planes, Gobierno y Programas de Desarrollo Económico y Social, por medio del cual se hace el primer debate al proyecto de acuerdo radicado por el Ejecutivo bajo el número 008 del 12 de julio del 2017. Fecha, 21 de julio de 2017, hora 2 pm, lugar, presidencia, Consejo Municipal. Asistentes, honorable concejal Duarte Henry, integrante de la Comisión y ponente del proyecto. Honorable concejal Leguiza Modida José Medardo, integrante de la Comisión. Honorable concejal Tamayo Tamayo Félix Darío, presidente de la Comisión. Orden del día. Primero, llamado al ISE, verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de la exposición de motivos del acuerdo 008 del 12 de julio del 2017, por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal de Paipa para la vigencia fiscal 2017, primer debate. Cuarto, intervención de funcionarios invitados. Quinto, discusión y primer debate del texto del proyecto. Sexto, proposición. Primero, llamado al ISE, verificación de quórum. La secretaria de la Comisión procede a llamar a ISE, verificar el quórum de la siguiente manera. Honorable concejal Duarte Henry, presente. Honorable concejal Leguiza Modida José Medardo, presente. Honorable concejal Tamayo Tamayo Félix Darío, presente. La secretaria de la Comisión confirma que hay quórum con asistencia de tres concejales. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. El presidente de la Comisión manifiesta que se pone en consideración de los honorables concejales el orden del día y este se aprueba con tres votos. Tercero, lectura de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo. Exposición de motivos. Al proyecto de acuerdo por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal de Paipa para la vigencia fiscal del año 2017. Honorables concejales, mediante decreto 9.95 de junio 9 de 2017, el Gobierno Nacional fijó el límite de máximo salarial para los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y dictó disposiciones en materia prestacional. El artículo tercero de la citada disposición estableció en el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del alcalde de la siguiente manera. Categoría, límite máximo salarial mensual. Especial, 14.761.518. Primera, 12.507.612. Segunda, 9.040.778. Tercera, 7.252.144. Cuarta, 6.066.721. Quinta, 4.886.048. Sexta, 3.691.591. Atendiendo la categorización establecida en la Ley 6.17 del 2000, se debe fijar el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los consejos municipales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde. El municipio de Paipa, de acuerdo a las certificaciones de la Contraloría General de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y conforme a lo preceptuado en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 6.17 del 2000, se encuentra clasificado en quinta categoría para la vigencia fiscal 2017, tal como se determinó mediante decreto municipal número 099 de septiembre 12 del 2016, razón por la cual el límite máximo autorizado para el salario del alcalde corresponde a la suma de 4.886.048 pesos. El salario mensual del alcalde de Paipa en la actualidad se encuentra establecido en el límite máximo salarial señalado en el artículo 3º del Decreto Nacional 2.25 del 12 de febrero del 2016, en la suma de 4.577.094 pesos. Existe un derecho constitucional en cabeza de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo de sus salarios y se traduce en el derecho a que se realicen los ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada, tal como lo manifestó la Corte Constitucional en sentencia C. 10.17 del 2003. Existe dentro del presupuesto de gastos de personal del municipio de Paipa vigencia fiscal 2017, apropiación presupuestal para garantizar el incremento del salario del alcalde al límite máximo señalado en el Decreto 9.95 de 2017, tal como se certifica por la Secretaría de Hacienda. Constitucionalidad y legalidad. La Ley Cuarta de 1992 señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de orden territorial. El artículo 12, IDEM, señala, abre comillas, El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. Parágrafo, el Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias en cargos similares en el orden nacional, cierra comillas, artículo declarado constitucionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C. 315.95 del 19 de julio de 1995, magistrado ponente del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. La Constitución consagra las siguientes funciones y atribuaciones en cabeza del Consejo Municipal. Artículo 3.13 corresponde a los consejos, dos puntos, abre comillas, perdón, puntos suspensivos. Sexto, determinar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de las dependencias, la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la Constitución de Sociedades de Economía Mixta. Según la carta, la misma carta fundamental es función del alcalde. Artículo 15, son atribuciones del alcalde, dos puntos, corrijo, artículo 3.15, son atribuciones del alcalde. Puntos suspensivos, séptimo, crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. Podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Atendiendo lo anterior y siguiendo la interpretación realizada por el Honorable Corte Constitucional, existe una competencia concurrente para la fijación de los salarios de los empleados territoriales. La sentencia CES 510 de 1999 expresa que existe una competencia concurrente en materia de salarios de los empleados territoriales, la cual asigna responsabilidades al Congreso de la República, al Presidente, los consejos y el alcalde municipal en cada una de sus órbitas, señaló entonces la Corte Constitucional. Abre comillas. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados y de las entidades territoriales así. Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que se ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, es al Gobierno Nacional a quien corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleados de sus dependencias, teniendo en cuenta las atribuciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenancias y acuerdos correspondientes. Los emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional, cierra comillas. A partir de la vigencia de dicha sentencia corresponde al Gobierno Nacional fijar el límite máximo y mínimo de reajuste de salarios para los empleados públicos territoriales, límite que servirá de fundamento a los consejos municipales para fijar cada año el salario del alcalde, del personero y contralor municipal. El Gobierno Nacional expidió el decreto 9.95 del 9 de junio del 2016, perdón, 2017, abre comillas, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional, cierra comillas, cuyo artículo tercero estableció, abre comillas, a partir del 1 de enero del año 2017 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 6.17 del 2000, modificada por la Ley 15.51 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberá tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será, dos puntos, categoría, límite máximo salarial mensual. Especial, 14.761.518. Primera, 12.507.612. Segunda, 9.040.778. Tercera, 7.252.144. Cuarta, 6.066.721. Quinta, 4.886.48 pesos. Sexta, 3.691.591. Cordialmente, Yamit Noé Hurtado Neira, alcalde municipal. Cuarto, intervención de funcionarios invitados. El presidente de la comisión agradece la presencia a la doctora María Angélica Páez y al doctor Reinaldo Fonseca, jefe de Recursos Humanos y Secretaría de Hacienda. El objeto de la presente es que se explique la parte jurídica de este proyecto, la conveniencia de los mismos, la parte presupuestal, cómo se encuentra en el nivel de lo que es el eje central del presupuesto del municipio de Paipa. Les doy la palabra para que se haga el análisis dentro de la comisión. La doctora María Angélica Páez manifiesta cómo se describió en la exposición de motivo, la competencia radica en el Consejo Municipal para establecer no sólo la escala salarial de los empleados de la administración central, sino también establece el salario para la vigencia de 2017 del alcalde. Como se puede observar en el decreto 9.95 de junio de 2017, el gobierno nacional, por las controversias que se dio con cada uno de los sindicatos a nivel nacional sólo hasta el 9 de junio de 2017, que es que se ponen de acuerdo y deciden establecer el respectivo aumento para los alcaldes de acuerdo a la categoría de los municipios. El artículo 3º del decreto 9.95 del 2017 estableció que para los municipios clasificados en categoría 5ta el salario del alcalde va a ser de 4.886.048 pesos. En la actualidad el salario del alcalde está en 4.577.094 pesos. Es lo que se estableció en el decreto nacional 2.25 de febrero de 2016. Este aumento se justifica en el artículo 53 de la Constitución al observar que es un derecho constitucional que se establece para garantizar el mínimo vital. Todos sabemos la depreciación que tienen todos los salarios. Si se aprecia dicho incremento es dando cumplimiento a un imperativo de orden constitucional artículo 53. Respecto si existe la apropiación presupuestal le cede la palabra al doctor Reinaldo secretario de Hacienda en encargo para que explique la parte presupuestal. El doctor Reinaldo manifiesta que según el proyecto de acuerdo 010 del 2016 se presupuestó y apropió para la vigencia fiscal 2017 mediante liquidación del decreto 145 del 26 de diciembre del 2016 donde se expidió por este decreto y por el proyecto de presupuesto la certificación de la Secretaría de Hacienda reconociendo que se encuentra apropiado y presupuestado el incremento que la ley ordena asignar al señor alcalde. La doctora Angélica manifiesta a la comisión que no se está superando los topes máximos. El presidente de la comisión manifiesta en este punto que una vez intervienen los funcionarios del gobierno se dé la palabra a los honorables concejales de la comisión si tienen alguna inquietud del decreto reglamentario y del acuerdo de presupuesto. El concejal Henry Duarte manifiesta que a las inquietudes se da claridad con los anexos que se nos aporta en el proyecto además de las intervenciones aclaramos que nos encontramos dentro de la categoría quinta y que lo estamos estudiando y que lo que estamos estudiando es lo que por ley corresponde. El doctor José Medardo manifiesta que es un proyecto de trámite que está normado por las disposiciones que se acaban de exponer sencillamente esta comisión actúa conforme la ley para darle trámite al mismo. Por parte de la presidencia manifiestan que el acuerdo inicialmente se radicó ante la Secretaría del Consejo que obra como anexo del decreto 995 del 9 de junio del 2017 emanado del Departamento Administrativo de la Función Pública donde tipifica lo expuesto por la señora jefe de recursos humanos lo mismo establece el oficio SH 130.006 expedido por el doctor Ochoa Molina donde certifica que están los recursos económicos que garantizan el incremento del 6.75 de lo que habla el decreto ante la comisión obran esos anexos como parte integral del acuerdo presentado quinto discusión en primer debate del texto del proyecto el ponente del proyecto hace su exposición de la ponencia en los siguientes términos PAIPA 21 de julio del 2017 señores integrantes de la comisión primera permanente de planes gobiernos y programas de desarrollo económico y social consejo municipal de PAIPA cordial saludo doctor Jairo Andrés Hurtado Ortiz honorable presidente de la corporación y demás integrantes del honorable consejo municipal ciudad que por decisión de la mesa directiva fue nombrado oponente del proyecto de acuerdo 008 de julio 12 del 2017 título del proyecto por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal de PAIPA para la vigencia fiscal 2017 en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 313 de la constitución política del artículo 73 de la ley 136 de 1994 procedo a rendir informe de ponencia a la comisión en primer debate en los siguientes términos que la carta consagra en su artículo 313 numeral 6 en relación con la función y atribución al consejo municipal abre comillas determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias las de las escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo cierra comilla constitucionalidad el presente proyecto de acuerdo cuenta con las bases jurídicas de rango constitucional la constitución política de colombia su artículo 313 numeral 3 establece las atribuciones a los consejos municipales asimismo determina dentro de las funciones las atribuciones del alcalde en su artículo 315 numeral 7 antecedente y trámite que en el proyecto de acuerdo en mención fue presentado por el ejecutivo ante esta honorable corporación para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y subsiguientes de la ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del consejo municipal el título del proyecto por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal de Paipa para la vigencia fiscal 2017 en relación con el proyecto lo que se pretende el ejecutivo es darle el cumplimiento al estipulado en la ley la jurisprudencia y los mandatos de orden nacional y atendiendo a la categorización del municipio establecida en la ley 617 del 2000 se debe fijar el límite máximo salarial mensual que deben tener en cuenta los consejos municipales para establecer el salario mensual del alcalde municipal que el municipio de Paipa de acuerdo a las certificaciones de la Contraloría General y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE de conformidad con el artículo segundo de la ley 617 del 2000 se encuentra clasificado en quinta categoría para la vigencia fiscal 2017 que el gobierno nacional mediante decreto número 099 de septiembre 12 de 2017 categoriza al municipio dentro de este nivel razón por la cual el límite máximo autorizado para el salario del alcalde corresponde a la suma de 4 millones 886 mil 48 pesos que teniendo en cuenta que dicho proyecto cuenta con la sustentación legal y que la constitución autoriza a los consejos municipales al estudio de la presente iniciativa una vez verificado que el acuerdo está enmarcado dentro de los mil límites que fija la ley y cuenta con los respectivos anexos para su estudio de debate rindo ponencia positiva y solicito a los integrantes de la comisión surtir su primer debate para que pase a plenaria atentamente Henry Duarte concejal ponente integrante de la comisión la presidencia recibe con ponencia positiva a este proyecto y le da el trámite al estudio del texto en primer debate proyecto de acuerdo número 008 por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal para la de Paipa para la vigencia fiscal 2017 el consejo municipal de Paipa en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 313 numeral sexto de la constitución política y artículo tercero del decreto nacional 995 del 2017 resuelve artículo primero fijar en el salario mensual del alcalde de Paipa la suma de corrijo el consejo municipal de Paipa en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 313 numeral sexto de la constitución política artículo tercero del decreto nacional 995 de 2017 acuerda artículo primero fijar el salario mensual del alcalde de Paipa la suma de 4.886.048 pesos salario constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación artículo segundo el presente acuerdo surte efectos fiscales a partir del primero de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2017 y rige a partir de la fecha de su aprobación sanción y publicación dergo a todas las disposiciones que le sean contrarias este proyecto es aprobado en primer debate componencia positiva de tres votos a favor siendo las 5.35 de la tarde del día 21 de julio del 2017 se cierra la sesión y en constancia firma jenri duarte ponente ponente del proyecto jose medardo leguizamo díaz integrante de la comisión félix darío tamayo tamayo presidente de la comisión marta milena mesa espinel secretaria de la comisión leí al acta señor presidente gracias cargada de este proyecto al doctor feliz darío al doctor merardo y obviamente extensivo el saludo a la doctora argélica faez directora de talento humano que nos acompaña también hoy en esta sesión de consejo pues el señor presidente y honorables concejales después de de haber surtido sus sus trámites correspondientes de este proyecto donde se hizo la socialización por parte del secretario de hacienda encargado el doctor reinaldo del doctor argélica paez también de algunos asesores el asesor jurídico del municipio y también donde se trabajó en comisión dándole ponencia positiva y donde se manifestó también con las argumentaciones que nos aportaron al proyecto donde aparece todo legal estamos en categoría quinta el proyecto también tiene sus recursos destinados aprobados para partir del primero de enero del presente año entonces se dio señor presidente que se le dio ponencia positiva y pasarlo a plenaria hoy para su aprobación bien estudiado no encontramos problema alguno por el cual no fuera tenido en cuenta en comisión entonces por eso es que hoy le manifiesto a la plenaria que aprobemos este proyecto ya que surtió sus efectos legales tiene sus sustentaciones legales y al día señor presidente entonces después de esa argumentación pedirle a la honorable corporación que se le dé aprobación muchas gracias gracias honorable concejal presidente tiene el uso de la palabra el honorable señor presidente saludo especial a la mesa selectiva a la secretaria señores concejales a la doctora jefe de recursos humanos a los medios de comunicación a unos carabandaños que nos acompaña y a toda la comunidad paipana yo quiero solamente antes de hacer una proposición sobre este estudio en el segundo debate señor presidente a proteger colocarlo en el segundo debate es lo siguiente que este proyecto lo estudiamos en primer debate como está la fecha donde se hizo la discusión con los señores miembros del gobierno municipal dio el trámite de primero a segundo debate de acuerdo a lo establecido en la ley y que las socializaciones que hicimos esta semana es si hay alguna duda a la adición o modificación es para solo proponerlo en segundo debate en plenario y es para que quede claro de pronto dirá que se socializó después del primer debate no porque realmente las socializaciones son lo que nace en la plenaria para hacerle las modificaciones en segundo debate entonces presidente se acuerda a aclaración como presidente de la comisión y pues si lo coloca en consideración ya en segundo debate entonces haremos la proposición de votar en bloque este articulado presidente presidente tiene el uso de la palabra el honorable concejal Luis Germán Rodríguez presidente muy buenas noches para la mesa directiva para los honorables concejales y desde luego a mi doctora de recursos humanos bienvenida ya podemos decir que tenemos 14 señales señor presidente es para agregar lo siguiente a través de la socialización que se le hicieron a estos dos proyectos quedó claro y en evidencia que solamente el consejo está cumpliendo una de las tareas que el gobierno nacional mediante este decreto es que se cumpla la ley por eso el consejo municipal de Paipa está fijándole el sueldo al señor alcalde no por capricho del consejo sino porque es una ley a nivel nacional por tal sentido acompaño de pronto la proposición en que se vote este proyecto en bloque debido a que es prácticamente de trámite gracias señor presidente era para eso a usted honorable concejal por su intervención después de leída el acta de primer debate continuamos el estudio del proyecto de acuerdo 008 presentado por el ejecutivo iniciamos con el articulado presidente tiene el uso de la palabra el honor de concejal es decir como decía el consejo Germán es un proyecto de trámite ya sustentado legalmente tanto en primer segundo debate entonces que son dos artículos que se voten en bloque los dos artículos presidente de esta manera se pone en discusión el articulado en bloque perdón de esta manera se pone en consideración la proposición del honorable concejal Feliz Darío Tamayo junto a apoyar a la proposición que hizo el honorable concejal Luis Germán Rodríguez de que se vote el articulado en bloque los honorables concejales que estén de acuerdo por favor levantar la mano señorita secretaria tomar la votación se abre el campo de votación se aprueba con 12 votos señor presidente gracias señorita secretaria de esta manera se pone en discusión el articulado en bloque se cierra la discusión los honorables concejales que estén de acuerdo que quede así el articulado en bloque del acuerdo 008 por favor levantar la mano señorita secretaria tomar la votación se abre el campo de votación para el articulado se aprueba con 12 votos señor presidente gracias señorita secretaria una vez aprobado el articulado en bloque del proyecto de acuerdo continuemos con el sustento legal por favor señor ponente da lectura al sustento legal señor presidente tal y como fue leído en plenaria presidente tiene el uso de la palabra el honorable concejal si presidente es para solicitarle al señor ponente acoger que se incluyó o anexado que y acuerdo 010 del 2016 ya que el acuerdo municipal es la parte donde es importantísimo que está garantizado el presupuesto entonces para solicitarle al señor ponente acoger esa proposición decreto 995 del 2017 y acuerdo municipal 010 del 2016 claro que sí señor presidente obviamente acogía esa proposición entonces que quede ahí en esa edición en la sustentación legal gracias honorable concejal de esta manera está en consideración de la plenaria el sustento legal junto con la corrección que anteriormente se nombró si no hay modificación lo someto a votación los honorables concejales que estén de acuerdo por favor levantar la mano señorita secretaria a tomar la votación se abre el campo votación para el sustento legal se aprueba con 11 votos señor presidente gracias señorita secretaria de esta manera continuemos por favor con el título del proyecto el título del proyecto señor presidente tal y como fue leído también en gracias honorable concejal los honorables concejales que estén de acuerdo que el título del proyecto quede como se ha leído por favor levantar la mano señorita secretaria tomar la votación se abre el campo votación para el título del proyecto se aprueba con 12 votos señor presidente gracias señorita secretaria de esta manera los honorables concejales que estén de acuerdo que este proyecto surta su segundo debate sea ley municipal y nazca la vida jurídica con el número 008 de 2017 por favor levantar la mano señorita secretaria tomar la votación se abre el campo votación se aprueba con 12 votos señor presidente gracias señorita secretaria continuemos por favor con el siguiente orden del día quinto segundo debate del proyecto de acuerdo número 009 del 12 de julio del 2017 por medio del cual se autoriza el incremento salarial de la vigencia 2017 y se ajusta la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos de la administración central del municipio de Paipa gracias señorita secretaria este proyecto de acuerdo según acta de mesa directiva 006 fue distribuido a la comisión primera permanente y se asignó como ponente para primer y segundo debate al honorable concejal José Medardo Leguizamo Díaz señorita secretaria por favor proceda a lectura al acta de comisión en primer debate acta número 005 del 2017 comisión primera permanente de planes gobiernos y programas de desarrollo económico y social por medio del cual se hace el primer debate al proyecto de acuerdo radicado por el ejecutivo bajo el número 009 del 12 de julio 2017 fecha 21 de julio 2017 hora 345 pm lugar presidencia consejo municipal asistentes honorable concejal Duarte Henry integrante de la comisión honorable concejal Leguiza Modilla José Medardo integrante de la comisión honorable concejal Tamayo Tamayo Félix Darío presidente de la comisión orden del día primero llamado a lista de verificación de quórum segundo lectura de aprobación del orden del día tercero lectura de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 009 del 12 de julio del 2017 por medio del cual se autoriza el incremento salarial de la vigencia 2017 y se ajusta la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos de la administración central del municipio de Paipa primer debate cuarto intervención de funcionarios invitados quinto discusión en primer debate del texto del proyecto sexto proposición llamado primero llamado a lista de verificación de quórum la secretaria de la comisión procede a llamar a lista y verificar el quórum de la siguiente manera honorable concejal duarte henry presente honorable concejal leguisa modía jose medardo presente honorable concejal tamayo tamayo félix darío presente la secretaria de la comisión confirma que el quórum con asistencia de tres concejales segundo lectura de aprobación del orden del día el presidente de la comisión manifiesta que se pone a consideración de los honorables concejales el orden del día y se aprueba con tres votos tercero lectura de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo exposición de motivos al proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza el incremento salarial para la vigencia fiscal para la vigencia 2017 y se ajusta la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo de la administración central del municipio de Paipa honorables concejales mediante decreto 995 de junio 9 del 2017 el gobierno nacional fijó el límite máximo salarial para gobernantes alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y dictó disposiciones en materia prestacional el gobierno nacional las centrales y las federaciones sindicales para el ajuste salarial acordaron un incremento salarial del 6.75% para la vigencia 2017 retroactivo al 1 de enero del presente año para los empleados públicos de las entidades territoriales el artículo 7º del decreto 9985 del 2017 establece el límite máximo de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2017 quedando determinado de la siguiente manera nivel jerárquico sistema general límite máximo asignación básica mensual directivo 12.515.408 asesor 10.003.959 profesional 6.988.570 técnico 2.990.707 asistencial 2.565.000 mediante decreto 121 de 2016 se estableció la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleados de la administración central del municipio de Paipa señalando en su artículo segundo la siguiente escala de remuneración grado nivel directivo asesor profesional técnico asistencial grado grado nivel 1 directivo 3.450.000 asesor 3.350.000 profesional 1.689.271 técnico 1.380.000 asistencial 1.117.517 para grado 2 directivo 3.550.000 asesor 3.400.000 profesional 1.871.192 técnico 1.390.000 asesor 1.130.000 asesor grado 3 directivo directivo 3.890.000 asesor 3.447.275 profesional 1.896.000 técnico 1.429.000 asesor 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 1.143.000 asesor 1.143.506 grado 4.000 no tenemos a nivel directivo no tenemos a nivel asesor a nivel profesional 2.022.402 a nivel técnico 1.643.200 asesor 1.303.882 grado grado no existe directivo no existe asesor profesional 2.079.102 técnico 1.168.000 asesor 1.689.271 asesor 1.325.428 grado 6 directivo no existe asesor no existe profesional 2.600.000 técnico 2.800.000 asistencial 1.338.422 grado 7 directivo no existe asesor no existe profesional 2.676.844 técnico 2.426.891 asistencial 1.348.817 grado 8 directivo no existe asesor no existe profesional 2.800.000 técnico no existe asistencial 1.403.394 grado noveno existe asistencial con 1.666.065 para grado décimo tendríamos asistencial con 1.738.496 al realizar el aumento del 6.75 a la sala de remuneración antes relacionada para la para ninguna categoría de empleo se excede el límite máximo señalado en el artículo séptimo del decreto 995 de 2017 como se expone a continuación grado nivel para grado 1 directivo 3.682.875 asesor 3.576.125 profesional 1.803.297 técnico 1.473.150 asistencial 1.192.949 grado 2 directivo 3.790.365 asesor 3.629.500 profesional 1.997.497 técnico 1.484.253 asesor 1.206.297 grado tercero o grado 3 directivo 4.153.140 asesor 3.679.966 profesional 2.023.980 técnico 1.525.866 asesor asesor 1.220.693 grado 4 profesional 2.158.914 técnico 1.754.116 asesor 1.391.894 grado 5 profesional 2.219.441 técnico 1.803.297 asesor 1.414.894 grado 6 profesional 2.775.500 técnico 1.921.500 asesor 1.428.765 grado grado 7 profesional 2.857.531 técnico 2.590.706 asesor 1.439.862 grado 8 profesional 2.989.000 asesor 1.498.123 grado grado 9 asistencial 1.778.524 grado 10 asistencial 1.855.844 la Secretaría de Hacienda expidió certificación de existencia de apropiación presupuestal para garantizar el incremento del 6.75% a la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos desempeñados por los empleados públicos de la Administración Central del Municipio de Paipa Existe un derecho constitucional en cabeza de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo de sus salarios que se traduce en el derecho que se realice en ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada tal como lo manifestó la Corte Constitucional en Sentencia C. 1017 del 2003 Constitucionalidad y legalidad la Ley Cuarta de 1992 señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de orden territorial el artículo 12IDEM señala abre comillas el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley en consecuencia no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad parágrafo el Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional, cierra comillas artículo declarado constitucionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C. 315 del 19 de julio de 1995 magistrado ponente doctor Eduardo C. Fuentes Muñoz la Constitución consagra las siguientes funciones y atribuciones en cabeza del Consejo Municipal abre comillas artículo 313 corresponde a los consejos puntos suspensivos sexto determinar la estructura de la administración municipal y de las funciones de sus dependencias las escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos crear y a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la Constitución de Sociedades de Economía Mixta cierra comillas según la misma Carta Fundamental es función del alcalde abre comillas artículo 315 son atribuciones del alcalde puntos suspensivos séptimo crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias señalarle funciones especiales y fijar sus emolumentos en arreglos a los acuerdos correspondientes no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente apropiado cierra comillas atendiendo lo anterior y siguiendo la interpretación realizada por la honorable corte constitucional existe una competencia concurrente para la fijación de los salarios de los empleados territoriales la sentencia C 5 días de 1999 expresa que existe una competencia concurrente en materia de salarios de los empleados territoriales la asignación la cual asigna responsabilidades al Congreso de la República el presidente, los consejos y el alcalde municipal en cada una de las órbitas señaló entonces la corte constitucional abre comillas en estos términos para la corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales así primero el Congreso de la República facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el gobierno nacional en la determinación de este régimen segundo es al gobierno nacional a quien corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador tercero las asambleas departamentales y consejos municipales a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate cuarto los gobernadores y alcaldes que deben fijar emolumentos de los empleos de los empleos de sus dependencias teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenancias y acuerdos correspondientes emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el gobierno nacional cierra comillas de acuerdo con lo anterior la competencia de los alcaldes se limita a presentar el proyecto de acuerdo respecto al incremento salarial y una vez el consejo municipal se haya pronunciado deberá dar aplicación al incremento salarial para los empleados de las dependencias respetando en todo caso los límites máximos fijados por el gobierno nacional en este sentido solo el gobierno nacional se encuentra constitucionalmente facultado para establecer o crear elementos o factores salariales tanto a nivel nacional como a nivel territorial de conformidad con los parámetros generales fijados por el Congreso de la República en observancia de lo que consagra el artículo 150, numeral 19, literal E de la Carta Política de acuerdo con lo anterior queda claro que la fijación de elementos salariales es competencia exclusiva del gobierno nacional competencia que no puede ser abrogada por las autoridades del nivel territorial y que en sus asuntos salariales las competencias tanto del consejo municipal como del alcalde municipal se circunscriben en la determinación de la escala salarial y de la adopción e implementación de las asignaciones básicas respectivamente con observancia de los máximos indicados por el gobierno nacional cordialmente, ya mi no de Hurtado Neira, alcalde municipal cuarto, intervención de funcionarios invitados el presidente de la comisión manifiesta que de igual forma dando trámite a los proyectos de acuerdo que hoy nos ocupa con la presencia de la doctora María Angélica Páez el doctor Reinaldo Fonseca, delegado del gobierno municipal damos inicio al estudio del primer debate cediendo la palabra a la doctora María Angélica para que se explique el decreto reglamentario asimismo el decreto por el cual internamente el municipio de Paipa hizo los ajustes salariales la doctora María Angélica manifiesta María Angélica Páez manifiesta mediante decreto 121 de octubre 27 del 2016 el alcalde en ejercicio de sus funciones que le fueron otorgadas por parte del honorable consejo se estableció la escala salarial para cada uno de los empleados de la administración central estoy hablando de la administración central no del consejo, no de la personería y tampoco de los empleados centralizados en dicho decreto 121 del 2016 se establece claramente de acuerdo a cada uno de los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial el grado correspondiente si realizamos el aumento a esta escala salarial a cada uno de los grados lo que nos compete realizar es que no vayan a acceder los límites máximos que nos estableció el decreto 995 del 2017 dentro de la exposición de motivos se relacionó la escala vigente y la escala que se proyecta con dicho aumento si verificamos para cada uno de los grados ninguno nos excede el único que queda al límite es precisamente el empleo a nivel técnico grado 7 en la actualidad lo tiene la inspectora de policía la señora Cristina el 6.75 es el que se aprobó y es el que se está aplicando en la escala lo que pretendemos que se apruebe lo que pretendemos se apruebe ningún empleo quedará por encima del máximo existe la apropiación presupuestal en el decreto que se expidió el año pasado y le cedo la palabra al doctor Reinaldo Fonseca el doctor Reinaldo Fonseca manifiesta que mediante acuerdo 010 de 2016 se proyectó presupuestalmente lo que indica la ley en el decreto 995 del 2017 para los empleados públicos según este decreto y la proyección que se hizo se tuvo en cuenta lo de ley no se tendrá que realizar ningún traslado ni adición presupuestal para cumplir con este incremento salarial según certificación emanada por la Secretaría de Hacienda lo que se está pidiendo está presupuestado y apropiado el presidente de la comisión concede en este punto la palabra al consejero Henry Duarte quien manifiesta que al igual que en el proyecto de acuerdo 08 es este de trámite y no está excediendo los límites y cumple con toda la normatividad y la ley por parte de la presidencia solicita a la doctora Angélica que indique si el sindicato de trabajadores ha hecho alguna salvedad respecto a este proyecto de acuerdo la doctora Angélica manifiesta que es de tener en cuenta que los que están sindicalizados son empleados de cada una de las categorías que están en nuestra escala de remuneración por tanto no hay ninguna objeción quinto discusión en primer debate del texto del proyecto el ponente del proyecto hace su exposición de la ponencia en los siguientes términos informe de ponencia para primer debate sesión de comisión al proyecto de acuerdo 009 del 12 de julio del 2017 por medio del cual se ajusta por medio del cual se autoriza el incremento salarial de la vigencia 2017 y se ajusta la escala de remuneración correspondiente de las distintas categorías de empleos de la administración central del municipio de Paipa Paipa julio 21 de 2017 doctor Félix Darío Tamayo Tamayo presidente comisión primera de más integrantes honorable consejo ciudad referencia informe de ponencia del proyecto de acuerdo 009 del 2017 honorables concejales como ponente del presente proyecto de acuerdo y a la obligación y necesidad de autorizar el incremento y ajuste de la escala de remuneración salarial que debe surtir la administración municipal en cabeza del alcalde presento a consideración de esta honorable comisión el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza el incremento salarial de la vigencia 2017 y se ajusta la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos de la administración central del municipio de Paipa en cumplimiento al encargo que hiciera la mesa directiva como lo establece el artículo 313 de la constitución política y el artículo 73 de la ley 136 de 1994 procedo a rendir informe de ponencia previa a las siguientes consideraciones constitucionalidad el presente proyecto de acuerdo cuenta con la base jurídica de rango constitucional que con su artículo 313 numeral 6 establece como atribuciones de los consejos municipales que mediante decreto nacional el gobierno nacional fija los límites máximos salariales a los servidores públicos de las entidades territoriales primero antecedentes y trámite el proyecto de acuerdo en mención se ha sido presentado ante la secretaría general para estudio y debate dentro de las sesiones extraordinarias convocadas por el ejecutivo mediante decreto 066 del 11 de julio de 2017 para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y subsiguientes de la ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del consejo una vez surtido el trámite interno fue designado ponente para primero y segundo debate título del proyecto por medio del cual se autoriza el incremento salarial de la vigencia 2017 y se ajusta a la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos de la administración central del municipio de Paico lo que se busca con la presentación del proyecto de acuerdo es dar aplicación a los mandatos constitucionales pura y prudenciales y legales para la fijación del incremento salarial de los empleados de las diferentes dependencias del municipio exposición de motivos en los documentos aportados en el proyecto de acuerdo en estudios se evidencia el anexo abre comillas exposición de motivos cierra comillas que según el inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 de 1994 es requisito obligatorio para que el consejo municipal pueda dar trámite estudio de aprobación a cualquier proyecto de acuerdo y el cual dice al pie de la letra leída la exposición de motivos del proyecto encuentro que en la misma se expone la legalidad jurídica del proyecto justificando la necesidad de su aplicación en el entendido que constitucionalmente el gobierno nacional y el municipal han fijado parámetros claros respecto a los elementos y factores salariales que cobijan a los empleados públicos unidad de materia de conformidad con el artículo 32 de la ley 136 de 1994 el presente proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de unidad de materia primero iniciativa del proyecto de conformidad con el artículo 71 de la ley 136 de 1994 el acuerdo de mención es de iniciativa exclusiva del alcalde municipal objeto objeto del proyecto segundo objeto del proyecto establecer el incremento a la escala de remuneración a los servidores públicos que desempeñan cargos en el municipio de Paipa en un porcentaje del 6.75% con retroactividad al primero de enero del 2017 tercero conveniencia y legalidad que la constitución política en su artículo 33 numeral sexto determina que corresponde a los consejos puntos suspensivos abre comilla la estructura de la administración municipal y las funciones de las dependencias las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta cierra comillas el artículo octavo del decreto número 995 del 2017 señala abre comillas puntos suspensivos ningún empleado público de las entidades territoriales podrá percibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos establecidos en el artículo séptimo del presente decreto quinto aprobación cuarto aprobación en plenaria con las anteriores consideraciones que espero sean tenidas en cuenta rindo ponencia positiva y propongo a la plenaria que se apruebe el proyecto de acuerdo 009 del 12 de julio en primer debate atentamente José Medardo Leguizamo Díaz concejal ponente terminada la ponencia damos inicio a la discusión en primer debate proyecto de acuerdo número 009 julio 12 de 2017 por medio del cual se autoriza el incremento salarial de la vigencia 2017 y se ajusta a la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos de la administración central del municipio de Paipa el consejo municipal de Paipa Boyacá en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en el artículo 313 de la constitución política de 1991 la ley 136 de 1994 modificada parcialmente por la ley 1551 de 2012 acuerdo municipal 010 de 2016 decreto municipal 121 2016 decreto nacional 995 2017 y considerando que la facultad para el señalamiento de la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos en la administración municipal fue asignada a los consejos municipales en virtud de lo establecido en el numeral sexto del artículo 313 de la constitución política de Colombia que en desarrollo de las normas generales señaladas en la ley cuarta de 1992 el gobierno nacional expidió el decreto 995 del 2017 por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional y estableció como incremento salarial el 6.75 para la vigencia 2017 retroactivo al primero de enero del presente año que en atención a lo establecido en el artículo octavo del decreto 995 de 2017 abre comillas ningún empleado público de la entidad territorial podrá percibir asignación básica mensual superior a los límites máximos establecidos en el artículo séptimo del presente decreto en todo caso ningún empleado público de las entidades territoriales podrá devengar una remuneración total mensual superior a la que corresponde por todo concepto al gobernador o al alcalde respectivo puntos suspensivos cierra comillas que la Secretaría de Hacienda expidió certificado de existencia de apropiación presupuestal para garantizar el incremento del 6.75% a la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos desempeñados por los empleados públicos del municipio de Paipa en virtud de lo expuesto resuelve acuerda corrijo artículo primero establezcase el incremento a la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleados desempeñados por el servidor perdón corrijo establezcase el incremento a la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos desempeñados por los servidores públicos del municipio de Paipa en un porcentaje de 6.75% con retroactividad del primero de enero del 2017 en consecuencia de lo anterior la escala salarial quedará así grado nivel directivo asesor profesional técnico asistencial grado 1 director 3.682.875 asesor 3.576.125 profesional 1.803.297 técnico 1.473.150 asistencial 1.192.949 grado 2 directivo 3.790.365 asesor 3.629.500 profesional 1.997.497 técnico 1.484.253 asistencial 1.206.297 grado grado directivo 4.153.140 asesor 3.679.966 profesional 2.023.980 técnico 1.525.866 asistencial 1.220.693 grado 4 directivo asesor directivo no hay asesor no hay profesional 2.158.914 técnico 1.754.116 asistencial 1.391.894 grado 5 profesional 2.219.441 técnico 1.803.297 asistencial 1.414.894 1.414.894 grado 6 profesional 2.275.500 técnico 1.921.500 asistencial 1.428.765 grado 7 profesional 2.857.531 técnico 2.590.706 asistencial asistencial 1.439.862 grado 8 profesional 2.989.000 asistencial 1.498.123 grado 9 asistencial 1.778.524 grado 10 asistencial asistencial 1.855.844 parágrafo 1 las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el presente artículo corresponden a los empleados de carácter permanente y de tiempo completo parágrafo 2 para la escala de los niveles de que trate el presente artículo la primera columna fija los grados salariales correspondientes a las distintas denominaciones de empleos la segunda y siguiente columna determina las asignaciones básicas mensuales de cada grado y nivel jerárquico artículo segundo solamente el consejo municipal podrá establecer o modificar la escala establecida mediante el presente acuerdo cualquier disposición en contrario expedida por otra autoridad carecerá de todo efecto y no dará lugar a derechos adquiridos artículo tercero el presente acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación sanción publicación y derogar disposiciones que le sean contrarias este proyecto de acuerdo fue aprobado en primer debate con tres votos a favor siendo las 5.35 de la tarde del día 21 de julio del 2017 se cierra la sesión y en constancia firman Henry Duarte integrante de la comisión José Medardo Leguizamo Díaz ponente del proyecto de acuerdo Félix Darío Tamayo Tamayo presidente de la comisión primera Marta Milena Mesa Espinel secretaria de la comisión leída el acta señor presidente gracias señorita secretaria una vez leída el acta de comisión que fue aprobada con tres votos a favor se recibe con ponencia positiva y de esta manera le concedo el uso de la palabra al señor ponente el honorable consejero José Medardo Leguizamo quien le hace la argumentación muy buenos días muy buenas noches al señor presidente a los compañeros de la mesa y directiva a los colegas de la Duma a la doctora Marta Mesa Espinel nuestra secretaria a la doctora María Angélica Páez que hoy nos acompaña aquí la jefe de recursos humanos a nuestro amigo Oscar Vargas que está hoy en las barras muchas gracias por estar acá a los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan en el recinto y estamos dando inicio al trámite del segundo debate del proyecto 009 2017 vemos que es un proyecto básicamente de trámite ya que el objeto principal es establecer el incremento a la escala de remuneración a los servidores públicos que desempeñan cargos en el municipio de Paipe tenemos que le surtimos el primer debate haciendo obviamente un análisis exhaustivo de la normativa se tuvo en cuenta que estuviera pues en el contexto de legalidad del proyecto de acuerdo teniendo en cuenta una de las funciones de los concejales según el artículo 3.3 de la constitución sexta de la constitución política en su numeral sexto que es una de las funciones que le compiere la constitución política a los concejales como es adelantar esos proyectos de acuerdo para establecer la escala salarial teniendo en cuenta el desarrollo de los artículos 71 72 y 73 de la ley 136 del 94 y la ley cuarta de 1993 que desarrolla el decreto 995 del 2017 por consiguiente sencillamente lo que se hace aquí es que teniendo en cuenta después de que el gobierno nacional ha negociado y ha validado el incremento que se va a hacer con los sindicatos se hace ya efectivo teniendo en cuenta que para el año en curso fue el 6.75% y lo que se hace sencillamente es arreglarlo por acuerdo municipal para poderlo aplicar y de esta manera que se haga la retroactividad a partir del primero de enero del 2017 por consiguiente haciéndole el trámite correspondiente teniendo en cuenta que también se invitó al secretario de Hacienda encargado al doctor Reinaldo Fonseca él manifiesta que existe el certificado de disposición presupuestal con los recursos para cubrir estos emolumentos para ser pagados a los diferentes empleados y por consiguiente todos se encuentran dentro de los parámetros legales por consiguiente una vez aprobado en primer debate con ponencia positiva y con tres votos a favor teniendo en cuenta que todos los trámites de fondo y de forma están en total regla entonces propongo a la plenaria que lo estudiemos en segundo debate teniendo en cuenta si hay ustedes en el articulado o en la parte normativa en los considerandos o en cualquier parte del proyecto o si hay alguna modificación que se haga por lo demás invito a todos los compañeros a que le demos un trámite en segundo debate y lo aprobemos positivamente ya que este es un derecho adquirido de cualquier empleado público tener su remuneración y obviamente su incremento legal teniendo en cuenta que la canasta familiar sube cada vez más y ellos van perdiendo poder adquisitivo es un poco pobre el incremento pero la ley es dura pero es la ley entonces en ese orden de ideas señor presidente para que sigamos dando trámite al proyecto de acuerdo gracias honorable concejal por su sustentación de esta manera después de leída el acta de primer debate continuemos el estudio en segundo debate del acuerdo 009 presentado por el ejecutivo iniciemos con el articulado señor presidente tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alejandro Duarte gracias señor presidente debido a que también es un proyecto bien estudiado por parte del ponente y de la comisión y que también surgió todo lo legal lo pertinente para aprobarlo y que se ajusta la ley y la normatividad es para proponer a la plenaria que se vote este proyecto en bloque el articulado gracias honorable concejal hay una proposición del honorable concejal Henry Duarte de votar el articulado en bloque los honorables concejales que estén de acuerdo con esta proposición por favor levantar la mano señorita secretaria tomar la votación se abre el campo de votación se aprueba con 13 votos señor presidente gracias señorita secretaria de esta manera se somete a votación a la plenaria votar el articulado en bloque los honorables concejales que estén de acuerdo por favor levantar la mano señorita secretaria tomar la votación se abre el campo de votación para el articulado se aprueba con 13 votos señor presidente gracias señorita secretaria de esta manera se pone a discusión los considerandos por favor señor ponente tal y como fue leído en el acta de comisión señor presidente gracias señor ponente de esta manera someto a consideración a votación los considerandos los honorables concejales que estén de acuerdo por favor levantar la mano señorita secretaria tomar la votación se abre el campo de votación para los considerandos se aprueba con 13 votos señor presidente gracias señorita secretaria una vez aprobados los considerandos del proyecto de acuerdo continuemos con el sustento legal señor ponente tal y como fue leído en el acta de comisión señor presidente está en consideración de la plenaria el sustento legal si no hay modificación lo someto a votación los honorables concejales que estén de acuerdo por favor levantar la mano señorita secretaria tomar la votación se abre el campo de votación para el sustento legal se aprueba con 12 votos señor presidente gracias señorita secretaria continuemos por favor con el título del acuerdo señor ponente por lo que se aprueba con 12 votos Como se ha leído, por favor, levantar la mano, señorita secretaria, a tomar la votación. Se abre el campo de votación para el título del acuerdo. Se aproba con 13 votos, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. De esta manera, los honorables concejales que estén de acuerdo que este proyecto surta su segundo debate, sea ley municipal y nazca la vida jurídica con el número 009-2017. Por favor, levantar la mano, señorita secretaria, a tomar la votación. Se abre el campo de votación. Se aprueba con 13 votos, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Continuemos, por favor, con el siguiente orden del día. Sexto, proposición. Entramos al campo de proposiciones. Presidente. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Feliz Dario Tamayo. Sí, presidente. Para proponer sesionar el día de mañana 28 de julio, para clausurar las sesiones extraordinarias a las 7 de la mañana. Hay una proposición del honorable concejal Feliz Dario Tamayo, de sesionar el día de mañana jueves 28 de julio a las 7 de la mañana. Los honorables concejales que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano, señorita secretaria, a tomar la votación. Se abre el campo de votación. Se aprueba con 9 votos, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. El día viernes 28 de julio a las 7 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga.